Del 2 al 6 de diciembre, el barranqueño Omar Carpio estuvo integrando el equipo de la Selección Santander Infantil, que disputó un torneo nacional infantil en Cundinamarca, donde obtuvieron el tercer puesto. Bien y alegre por lo que el campeonato juvenil era sub-19, pues yo tengo 15 años y me pareció bien, excelente para hacer, digamos, categoría sub-19. Y de paso, pues también fui el mejor auxiliar del torneo y me siento orgulloso por haber ganado todos esos triunfos y quedar de terceros en el campeonato. También un orgullo es el barranqueño. Los resultados que ha obtenido Carpio en el voleibol han sido por la formación y preparación que ha realizado con los clubes Cronos y Extreme Volley. Su entrenador actual, Fabián Bello, habló con Enlace en Noticias. Bueno, felicitarlo a su familia, que siempre lo ha apoyado mucho constantemente, el club que siempre ha estado pendiente de él en toda la parte organizativa, y decirle al hijo que desearle éxitos, que felicitaciones, que lo quiero mucho, que siga así, que no baje la guardia, que todo en la vida son sacrificios. Con este tercer puesto obtenido en Fusagasugá, Cundinamarca, el voleibolista Omar Carpio espera contagiar a sus compañeros de equipo para que trabajen fuertemente y puedan llegar a integrar la selección Santander en torneos nacionales.